Bueno, millones y millones perdidos durante la gestión de Peña Nieto, como lo reporta Milenio, y no pasa absolutamente nada. Volvemos otra vez al tema de los protegidos, y que este gobierno de alguna manera protege, ha protegido el actual gobierno a Enrique Peña Nieto, al cual no se le menciona, no se dice nada, una serie de irregularidades en el entorno de su gestión muy dudosa, muy borrascosa y muy corrupta. Llama la atención eso, llama la atención de que prácticamente no se le toca ni con un pétalo, pero aún, según el reporte de Milenio, un tema que tiene que ver con millones desaparecidos, nada más y nada menos con el asunto del aeropuerto de Texcoco. Y de ahí en fuera, pues viene una serie de situaciones que las estamos pagando, porque ese aeropuerto de Texcoco, aunque nunca llegó a nada, pues de todos modos lo pagamos. Como estamos pagando el aeropuerto Felipe Ángeles, que sigue siendo un espacio muy limitado, muy poca afluencia, muy poco negocio, muy poco acción, y ahí están las consecuencias. Por eso hay que hacer un énfasis de decir, en este gobierno se habló mucho, pero se hizo poco para combatir la corrupción. Prácticamente, pues los poquititos que quedan en la cárcel es porque simple y sencillamente no han llegado a un arreglo para reparar los daños, o porque simple y sencillamente es un cuento de nunca acabar. Pero este amor entre López Obrador y Peña Nieto ya raya en el ridículo, ya raya en un pacto que va más allá del corazoncito chueco, va aparentemente por un asunto de complicidades, porque no es posible que un sexenio tan fallido, un sexenio tan lamentable, un sexenio tan documentado, prácticamente pase olvidado. Eso mismo hizo Peña Nieto con Calderón. Por eso durante seis años nunca nos enteramos de absolutamente ninguna acción de Peña Nieto contra Calderón. Parece que es así como la ley de perro no come perro, yo te protejo el siguiente sexenio y luego el siguiente vemos cómo lo destapamos, y por eso estamos viendo cosas de García Luna que pasaron, quién sabe hace cuántos años, cuando la pregunta es ¿por qué Peña Nieto no hizo nada? Protegido y todo, el asunto más allá de los dineros, más allá de los desfalcos, más allá de estos abusos, más allá de todo eso está el tema de ¿por qué no le hacen nada? La respuesta es evidente, hay un pacto, y ese pacto ¿cuándo se va a romper? Es un pacto de no agresión donde los fregados, como siempre, somos nosotros, porque nosotros somos los que pagamos las consecuencias, y ahí están libres, como si nada, haciendo de las suyas, como si nada, mientras que cualquier ciudadano común y corriente de este país es perseguido por alguna circunstancia, y los que verdaderamente son criminales, chitón. También hay una protección hacia los expresidentes, de la cual no tenemos una explicación, y no es la primera vez que lo digo, y seguramente no va a ser la última. Pero este dato es evidente, desaparecen millones, y nadie dice nada. ¡Ahí les voy!